Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, cine y algo más. Seguimos con los especiales de Editorial Columba y con nuestro personaje favorito, Nipur de la Gas, una genial creación de Robin Hood. Hoy tenemos el episodio 372, publicado originalmente en la revista Nipur Magnum Todo Color 61, en abril de 1992, con guión de Robin Hood y dibujos de Sergio Mulco. Ya sabes amigos, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, cine y algo más, es gratis y no olvides darle a la campanita. Nipur de la Gas, episodio, el arca. Polisqueó el aire con uno de sus hermosos gestos, rápidos y alertas, sabios e infantiles. Todo en la misma graciosa medialuna de su mano. Tormenta, padre, se aproxima. ¿Bromeas? Esto es el desierto de fuego. No ha llovido en él en más tiempo del que cuesta recordar. Con un encogimiento de hombros, iras desdeña al tiempo, la lógica y hasta a su estúpido padre. Lloverá, y este valle será una trampa mortal. Subamos a las alturas. Prometí a los ancianos volver hoy. Los ancianos deben de estar ya acostumbrados a un rey que pasa más tiempo abandonando su ciudad que sentándose en su trono como debería. Subamos a las alturas, padre. ¿Padre, planeas seguir siendo rey por mucho tiempo? ¿Por qué esa pregunta? Porque sé que eres infeliz como rey. No es para ti. Te duermes en los consejos y te aburres. La pompa te hace bostezar y afilas flechas cuando estás reunido con tus ministros. Eres un crío insolente. ¿Verdad que sí? Tal vez tiene algo que ver con mis semillas. Padre, ¿has pensado alguna vez en volver junto a mi madre? Karien, belleza roja, hermosa y alta, con tu cuerpo anguloso y largo que hasta en la memoria en tibia mi sangre. Ah, si vieras el hijo que diste al mundo. Volver junto a tu madre. Tu madre irás. No hay criatura en el mundo que me haya mantenido despierto más noches que ella. Háblame de ella, padre, por favor. A veces casi ni la recuerdo. Tiene los ojos verdes y casi desaparecen cuando sonríe. Cada día se levanta antes que el sol para poder recibirlo. La reina de las Amazonas. Tan hermosa. Tan única en la luz del amanecer. ¿La extrañas tanto? Sí, simplemente sí, hijo mío. Extraño tanto a tu madre. Nadie tuvo una madre así. Nadie tuvo una mujer así. Oh, padre, a veces yo también la extraño. Tanto que creo que el corazón se me parte en mil pedazos. El relámpago lo interrumpió. Subamos aún más alto, padre. No querrías ser atrapado aquí por la lluvia. ¿Lluvia? No me has oído. No me has oído. Nunca llueve aquí. Subamos, padre. ¡Rápido! Pero, mira esto. Parece una entrada en la montaña. Es verdad. ¿Qué es lo que hay aquí? Esqueletos. Mira, padre. Túneles llenos de esqueletos. Sí, y observa sus armaduras, oro, diamantes. Una fortuna inimaginable. Y este túnel lleva a... No, no puede ser verdad. Quieto, no os mováis. Pero... Padre, son viejos. Tan viejos. Podríamos... No, quiero saber lo que se oculta aquí. Estos son hombres de otra era. Llevémoslos ante el anciano. Él sabrá qué hacer. Sí, supongo que sí. Y entonces la vimos. Fue como un pantallazo de oro en las tinieblas. Padre. Sí, sí, ya la vi. Pero por el momento me intereso en otras cosas. ¿De dónde viene esta gente? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? ¡Oh, dioses! Mira, mira, padre. No existían palabras en la lengua humana para definirlo, para explicarlo, para comprenderlo. Es... Es tan grande como una ciudad. Es colosal. Sí, y tan antigua. No entiendo. Es... Es grandísima. Acercaos, extranjeros. Veo que la profecía comienza a cumplirse. ¿De qué hablas? Lo dicen las antiguas tablillas. Cuando lleguen los desconocidos, será el anuncio de la lluvia, y deberemos prepararnos. Anciano. Anciano, ¿qué hacéis aquí? Obedecemos las órdenes del rey. Él tuvo una visión. Llegarían las grandes aguas, y solo se podría sobrevivir en una ciudad flotante. Los padres de mis padres fueron enviados a construirla. Por esto, estamos aquí. ¿De qué rey hablas? ¿De cuál? Del gran Larat Amar, claro. ¿Qué otro? ¡Oh, dioses! ¿Ocurre algo, padre? Larat Amar, el rey visionario, el rey loco. Pero él reinó hace diez decenios atrás. Ni siquiera creí que fuera real. ¿Comprendes? Tuvo una visión, y encerró aquí a toda una generación. ¿Cuántos años llevan construyendo esta monstruosidad, y esperando la lluvia? Nadie lo sabe, extranjero. Simplemente han nacido aquí y muerto aquí. Su misión ha sido el arca, y la espera de la gran lluvia. Mira, cada milímetro es una obra maestra. La han construido durante centenares de años. La han convertido en una joya de orfebrería. A cada pulgada se le han dedicado años. El rey que lo ordenó ya no existe. Ni su reino, ni siquiera su recuerdo. Esto es totalmente inútil. Lo suponía. Pero, ¿qué importa? El arca ha sido nuestra única razón de existir. ¿De qué vale conocer la verdad? Hay un mundo real allí afuera. Para ti, no para nosotros. Nuestro mundo está aquí, con el arca, y esperando la gran lluvia. Tú eres la única joven. Todos están tan viejos. Ya no hay nacimientos. Fui la última. Y por ello los ancianos están felices de que llegarais. Esperan que dejaréis vuestra semilla en mí. Necesitamos niños, o desapareceremos antes de que llegue la gran lluvia. ¿Quieres decir que no podemos salir de aquí? Nadie sale de aquí. ¡Nunca! Mira, el rey Larat Amar eligió este lugar con cuidado. Cuando llegue la gran lluvia, las aguas llenarán el valle, y el arca saldrá al exterior. Y entonces, él y su corte subirán a bordo. Larat Amar no existe. Él y su corte son polvo en la memoria. No queda ni el recuerdo de su reino. Y esperarán a que bajen las aguas, y cuando eso ocurra, volverán a alzar su reino, y éste será perfecto y único. Es inútil, padre. No te escucharán. No pueden escucharte. Salgamos de aquí. Sí, sí. Pero mira, relámpagas. Sí. Y truenos. Me pregunto si... Padre, llueve. Llueve. ¿Aquí? Increíble. Es torrencial. Sí. Y esto es como un pozo. El agua no trae salida. Ha llegado la hora. El arca cumplirá su misión. El rey y su corte nos esperarán en lo alto. Todos a bordo. Padre, tenemos que salir de aquí. El agua crece. Subamos por las paredes. Rápido. Subiremos a reunirnos con el rey. Cumpliremos con nuestro destino. Y súbitamente hay un gran crujido. Un colosal y desgarrador bramido. Y la mole inmensa se estremece. Subimos a reunirnos con el rey. Hemos cumplido sus deseos. Y un nuevo e inmenso chasquido parece estremecer la montaña. Pero... ¿Qué ocurre? El arca tiembla. No sé. Parecería como si... El arca se deshace. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Socorro! ¡Ah! No. Esto no puede ser. El rey no se espera en lo alto. He soñado con verlo. ¡No! ¡No! Padre, ella. Nada puedes hacer, iras. ¡Salgamos de aquí! Ha parado de llover. Ha parado de llover. No me sorprende. No ha sido una gran lluvia. Casi ni ha humedecido el desierto. Pero ha bastado para anegar esta tumba y para destruir ese barco podrido. Me hubiera gustado que ella no muriera. No puedes luchar contra los ojos cerrados, iras. No puedes encender la luz donde todos prefieren las tinieblas. No puedes hablar a los sordos. No entiendo ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esa locura? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vivir soñando que aceptar la realidad. Y los sueños pueden ser mortales, iras. Los sueños son puñales envenenados en las manos de un ciego. Nunca confíes en los sueños, iras. Cuídate de esas bestias carniceras. Con un seco borboteo de digestión bestial, el agua borboteó. Un trozo de madera podrida aleteó un momento sobre la superficie barrosa. Fin del episodio. Ya sabes amigos, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más. Es gratis y no olvides darle a la campanita. Quedan muchas historias de estos fabulosos guerreros de la antigüedad. ¡Qué peligros los esperan! Acompáñanos para averiguarlo amigo. ¡Hasta la vista!